gaso racing es la división deportiva de toyota y no sólo crea las versiones deportivas y de alto rendimiento de la marca japonesa sino también las versiones gaso racing sport o grs que vemos en los modelos de serie en nuestro país hay varios modelos disponibles con este tipo de upgrades entre ellos el corolla cross grs que ofrece un diseño mucho más impactante y cambios en la suspensión y otros componentes para un manejo mucho más preciso bienvenidos a autos de primera mi nombre es césar arboleda y hoy los invito a conocer el toyota corolla cross grs que ofrece una pinta mucho más deportiva del exitoso crossover que muchos de ustedes quisieran tener de entrada como pueden ver el corolla cross grs ofrece un aspecto mucho más agresivo con una parrilla en negro brillante acabado tipo maya el emblema grande de toyota en la mitad que se une con los faros en esta parte inferior dando un aspecto pues mucho más deportivo precisamente los faros son en led y cuentan con una máscara negra y en la parte lateral del bumper esta versión incluye una moldura negra vertical que le suma mucho más agresividad en donde van colocadas las exploradoras también con iluminación en led en general el bumper se ve muy diferente frente a las versiones tradicionales es mucho más deportivo fue totalmente rediseñado pero conservando el difusor de color negro en la parte baja del carro lateralmente se destacan los espejos en color negro brillante lo mismo que el techo pintado en negro y las barras de techo que contrastan con el color de la carrocería en este caso blanco perlado ahora dependiendo del modelo o la versión sólo vienen en colores negro blanco o rojo que son los colores del emblema de gas racing y para completar esta figura con un toque más deportivo este modelo cuenta con unos rines bitonos de 18 pulgadas con diseño mucho más llamativo que en las demás versiones del corolla cross los cuales calzan unas llantas en medidas 225 50 r18 y que configuran una altura sobre el piso de 16.1 centímetros eso sí como buen crossover o suv y no pueden faltar las partes bajas del carro en plástico negro y en la parte trasera la principal diferencia es el difusor con acabado en negro brillante junto con el spoiler que también es en negro y la moldura de la parte superior de la placa con la palabra corolla cross también en negro todo esto se complementa con los stops en led y el respectivo emblema de gas racing eso sí la puerta al maletero o el baúl es de apertura manual la cual nos da acceso a un muy buen espacio de 440 litros de capacidad de hecho yo lo puedo ampliar si desplegamos el espaldar de las sillas traseras en proporción 60 40 en ese sentido pues no tiene ningún cambio frente a las versiones estándar o híbridas y abajo pues se encuentra la llanta repuesto que es temporal para ahorrar peso y mejorar el espacio y así ya sea muy popular el corolla cross en nuestro mercado vale la pena repasar sus dimensiones no sobra recordar que se trata de un crossover compacto que mide 4460 milímetros de longitud 1825 milímetros de ancho 1620 milímetros de alto con una distancia entre ejes de 2.640 milímetros y al igual que su hermano de carrocería sedán esta versión está construida sobre la moderna plataforma tn g hace de la marca japonesa por dentro esta versión gasú racing sport no tiene muchos cambios frente a las versiones tradicionales que ya conocemos pero eso sí conserva la calidad de los materiales y acabados como lo suele ser toyota en todos sus modelos tal vez la diferencia más importante la vamos a encontrar en el computador de a bordo donde en las versiones híbridas pues tiene un esquema diferente y otros detalles a destacar es que cuenta con más piezas en piano black y la cojinería es en combinación de gamusa con cuero y costura roja se ve mucho más deportiva además trae el emblema de gr repujado en relieve en este lugar el botón de encendido también trae el emblema de gr lo mismo que la llave eso sí el entorno del conductor es prácticamente idéntico a las versiones que ya conocíamos el volante en cuero también de muy buena calidad con costura roja se puede ajustar en diferentes posiciones lo mismo que la silla que es muy cómoda la del conductor trae ajuste eléctrico la del pasajero es manual pero ofrece una muy buena posición de manejo y detrás del volante de cuenta con una pantalla tft de 7 pulgadas para el computador de a bordo la cual se combina con medidores análogos digitales para completar el panel de instrumentos ahora pasando a la consola central cuenta con una pantalla flotante de 9 pulgadas es original de fábrica y por supuesto tiene conectividad con apple carplay y android auto de forma inalámbrica eso me gustó mucho además es muy fácil de conectar además incluye cámaras reversa el sistema sonido es muy bueno para su categoría es de seis parlantes y cuenta con algunos mandos de acceso rápido y como les he mostrado en otros modelos de toyota es un sistema muy fácil de usar pero tal vez podría ofrecer unos mejores gráficos en general el menú es igual al de las otras versiones más abajo están los botones para accionar el aire acondicionado que es automático de dos zonas eso quiere decir que yo puedo tener una temperatura de este lado y una diferente del lado del pasajero en este lugar está el puerto usb aquí cuenta con cargador inalámbrico para celulares la palanca de cambios que es muy estilizada y muy toyota de buena calidad el botón de power o modo sport y las versiones que eres vienen numeradas esto es algo que le gusta mucho a los seguidores de la marca no es una edición limitada pero si lo identifica como un modelo diferente por supuesto cuenta con dos portabotellas el apoyabrazo central bien acolchado que cuenta con una pequeña guantera una toma de 12 voltios la guantera del frente es muy amplia también y esta versión cuenta con sunro y un detalle que podría mejorar en toda la gama del corolla cross incluyendo esta gris es que no cuenta con freno de parqueo electrónico con auto hall ni es de mano sino que cuenta con el viejo sistema de pedal en este lugar en general el resto del equipamiento es idéntico al de las versiones x y con motor a gasolina trae por ejemplo espejos plegables sensor de luz y lluvia sensores de parqueo control de crucero y el retrovisor es electrocrónico y pasando a la parte de atrás pues muchos de ustedes han podido comprobar la habitabilidad del corolla cross así que es exactamente igual miren mi posición de manejo la distancia las rodillas en los pies y en la cabeza realmente dos o incluso tres personas pues van a ir muy cómodas en el corolla cross grs cuenta además con rejillas de aire acondicionado dos puertos usb por supuesto un apoyabrazos con dos portabotellas y además de eso yo puedo regular el espaldar en dos posiciones y con respecto a la seguridad esta versión cuenta con 7 airbags dos frontales dos de cortina dos laterales y uno de rodilla frenos ABS con EBD y BA controles de estabilidad control de tracción asistente arranque en pendientes y los anclajes isofix para ajustar las sillas de los bebés o los niños entre otros elementos eso sí las versiones sdg siguen siendo las únicas de la gama que cuentan con las ayudas avanzadas a la conducción toyota safety sense debajo el capó del corolla cross grs la configuración mecánica es la misma de las versiones tradicionales no las híbridas eso quiere decir que equipa un motor 2.0 litros atmosférico dynamic force de cuatro cilindros y 16 válvulas con tecnología bvti este motor entrega 168 caballos de potencia a 6.000 revoluciones por minuto y un torque de 200 newton metro entre las 4.400 y 4.800 revoluciones por minuto debido a una relación de compresión de 13 a 1 la marca sugiere usar gasolina extra o de 91 octanos o más este motor naturalmente aspirado va acoplado a una caja automática cbt con levas de cambio en el volante que simula 10 velocidades en modo manual y envía toda la potencia al eje delantero pues ninguna versión del corolla cross que se ofrece en nuestra región cuenta con tracción en las cuatro ruedas así que el rendimiento es exactamente igual al de las versiones con motor a gasolina pero que no son híbridas ahora les voy a hablar de su manejo y desempeño para que lo puedan comparar con las versiones híbridas vamos a ver primero la aceleración modo power vamos a fondo 2000 arrancó bien llegamos casi a 7.000 la aceleración progresiva ahí ya estamos en 100 kilómetros por hora la marca no especifica cuánto hace de 0 a 100 ni cuánto es la velocidad máxima pero bueno ustedes ya pueden comparar y tener en cuenta que estamos a la altura de la sabana de bogotá que es más o menos unos 2600 metros sobre el nivel del mar y eso hace pues que pueda perder un poquito el desempeño de este motor 2.0 litros aspirado que tiene una relación de compresión de 13 a 1 eso que quiere decir que hay que tanquearlo con gasolina extra porque por la relación de compresión o gasolina de 91 octanos en adelante con respecto al consumo de combustible pues en las pruebas que he estado haciendo este carro hace más o menos entre 50 a 60 kilómetros por galón pero recuerden que eso va a depender mucho del manejo de cada persona y de las circunstancias del terreno en general pues me ha gustado mucho la calidad de fabricación la insonorización los materiales pues bueno es un toyota y todos sabemos la buena calidad de fabricación que ofrece la marca japonesa ahora si quieren tener un manejo más deportivo pues tiene levas de cambio en el volante y recuerden que trae 10 o tiene o simula 10 cambios entonces miren yo puedo bajar los cambios por medio de las levas o simplemente también lo puedo hacer por medio de la palanca de cambios deslizándolo acá 5 van al cuarta tercera y eso pues hace que podamos tener una conducción mucho más deportiva o personalizada eso sí pues hay que tener en cuenta que sigue siendo un SUV con un claro enfoque familiar pero con una pinta pues mucho más deportiva y en donde sí se nota la afinación de gas racing es en la suspensión la cual agrega un brazo estructural unido al chasis para darle mayor rigidez al vehículo junto con nuevos espirales y amortiguadores el sistema ha sido calibrado para disminuir el balanceo y ofrecer mayor solidez ofreciendo pues un aspecto positivo en la precisión y en la estabilidad de la dirección de hecho pues el software de la dirección de asistencia eléctrica también ha sido ajustado para mejorar su respuesta brindando mayor control del vehículo en las maniobras y estos cambios pues en realidad se notan en las curvas pues esta versión grs ofrecen menos balanceos de la carrocería y el volante se siente pues mucho más firme un dato es que su radio de giro es de sólo 5.2 metros por eso pues toyota hace mucho énfasis en que la línea grs es más que sólo un emblema pintura o calcomanías pues la idea es complementar esa imagen deportiva con cambios muy puntuales para optimizar el rendimiento de algunos componentes y así brindar pues unas prestaciones mejoradas en cada uno de los modelos que reciben este tratamiento en conclusión este toyota corolla cross grs ofrece un aspecto pues mucho más llamativo ya lo pudieron ver los útiles cambios mejoraron sustancialmente el manejo que se suman a las ya conocidas virtudes de este modelo sin embargo me hubiera gustado que hubiera tenido una intervención mecánica que mejore el desempeño del motor y un interior pues mucho más diferenciado frente a las versiones que ya conocemos y así pues reafirmar aún más el concepto de gas racing sport en este modelo como seguramente muchos de ustedes han podido ver en nuestras calles ha sido todo un acierto la introducción de la línea grs en nuestro país y más en segmentos como el del corolla cross un modelo que en esta versión ofrece una pinta mucho más deportiva sin dejar de ser un vehículo familiar y muy confortable el precio de esta y las demás versiones lo encontrarán en la descripción del vídeo que les parece les gustó la versión grs del corolla cross como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias por ver el video.